Amigo, gracias. Buenos días para usted que nos acompaña desde Casita. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. El frente frío número 2 se desplaza sobre el noreste y oriente del territorio nacional y su masa de aire frío afecta a la mesa del norte y mesa central. Estas condiciones originan descenso de temperatura y, por supuesto, lluvias fuertes. Los detalles puntuales para la ciudad de Puebla. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo vienen máximas que se mantienen en 23 grados, condiciones de viento fresco y probabilidad de lluvia altísima para todos los días. Y le adelanto que este mismo pronóstico se va a mantener para la siguiente semana en Puebla capital. Y para la Ciudad de México, desde hoy y todo el fin de semana, máxima de 23 grados, con viento fresco y lluvia segura, tome sus precauciones si es que va para allá este fin. Y para Veracruz, este fin de semana vienen máximas promedio de 30 grados, con probabilidad de lluvia alta el día de hoy viernes. Y para Acapulco, máximas promedio de 29 grados, con probabilidad de lluvia alrededor de un 60% todos los días. Aprovecha su fin de semana para descansar y si va a salir, cuídese mucho. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un muy bonito viernes. Continuamos con más.